¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Stellaris. Tenemos, no sé si este va a ser el último diario de desarrollo antes del verano, porque el diario se titula Se acerca el verano, poco referencia a se acerca el invierno obviamente, pero bueno, se acerca el verano chicos. De hecho yo creo que ya estamos en verano, ¿no? En junio. Alguien me dirá, no Trax, claramente el verano empieza el día tal, de cual, en el caso, que se acerca el verano Y nos dicen que se están trabajando en el parche 3.4.4, mientras están escribiendo esto Y que parece que lo lanzarán en el siguiente diario de desarrollo, o sea el jueves que viene, jueves día 16 de junio Y vamos a discutir algunas cosas un poco menos concretas Bueno, dice que en verano se encuentran con mucho tiempo libre Con el cual pueden experimentar con distintos sistemas, como vean bien Por ejemplo, uno de esos experimentos llegaron a la idea de los rasgos de los litóides Que los acabaron metiendo como un DLC, ya sabéis Y más tarde también con los primeros intentos de los distintos industriales Así que viene bien este tipo de cosas, ¿no? O sea, supongo que esto es como remunerado obviamente, pero como que tienen tiempo libre En la empresa, los desarrolladores, pues para experimentar con cosas y tal Y eso está bien porque llegan a asuntos como estos, ¿no? En plan, posibles novedades o posibles cosas que se acaban implementando en el juego A través de este tipo de métodos, ¿no? Así que bueno, van a hablarnos algo de unas cosillas con las que están experimentando La primera de ellas es el reequilibrio de reliquias Dice que les han pedido básicamente que revisen un poco las reliquias Equilibrarlas y escribir algunas propuestas que haya sobre las mismas, ¿no? En sus propias palabras Dice que las reliquias se supone que tienen que ser divertidas Y que alteren un poco la experiencia del juego Supone que van a ser poderosos y únicos Que pueden cambiar el curso de tu imperio El tema es que no todas son iguales Así que en una actualización futura Quieren reducir un poco el salto o la brecha que existe entre las reliquias, ¿no? Y las han dividido en tres tipos En primer lugar, vamos a tener las reliquias basadas en eventos Que tengan su nicho y efectos algo poderosos Como el Omnicodex o el Sable de la Cazadora En segundo lugar, las reliquias de los precursores Que deberían ser fuertes y útiles para cada imperio Y no nos prometen que... El Pox Creo que Pox, bueno Viruela Digo, era como una enfermedad, ¿no? Pero parece que es la Viruela Haboria, ¿no? Será bastante útil para los pacifistas O que el archivo psiónico sea muy bueno para las máquinas reliquias Pero al menos que tengan efectos interesantes, ¿no? Finalmente las reliquias de crisis Que son recompensadas por derrotar a las crisis Que debería ser un poco algo así como la vuelta de la victoria Quedarse en una carrera, ¿no? Es un poco con lo que quiere decir Y has ganado, así que no debería darte 30 de investigación de sociedad ¿En serio da esto? La reliquia de derrotar a la crisis, tío ¿Da solo esta mierda, tío? 30 de investigación de sociedad Así que, bueno Mejoras de las reliquias Mejoras de accesibilidad Dice que algunas cosas que están intentando incluir Son Añer más funcionalidad Para botones relacionados con el ratón Que haya algo de De texto al habla Para los eventos Y funcionalidades como Accesos directos para hacer zoom Y acercar o alejar la cámara, ¿no? Bueno, que están Tocando también algunos colores Para simular Deficiencias de De Joder, no me salen los celíacos visuales, tío Es que parece de coña que diga esto Pero nunca me sale, tío Los Eh Bueno, no me sale, tío La gente que no percibe bien los colores, ¿vale? ¿Me entendéis? Bueno, pues están experimentando un poco para verlo, ¿no? Tradiciones con la flexibilidad De cómo los imperios eligen Tradiciones desde que lo cambiaron en la 3.1 Están planeando algunos experimentos Para introducir nuevas tradiciones Estamos viendo cómo Intentar limitarlas Tras algunos activadores Para influenciar la partida Y algunas ideas sobre introducir Arboles y tradiciones Que puedan estar bloqueados Tras ciertas ascensiones o orígenes Y estamos intentando ver A dónde puede llevar esto Esto suena muy chulo, tío Sinceramente me parece que No me parece que haya pocas Creo que desde la 3.1 está bien Pero sí que me molaría que hubiera más Sobre todo si son situacionales, ¿no? En plan que te tomes Una ventaja de ascensión Que te pueda activar Un camino O un nuevo árbol de tradiciones Que puede estar guapado, ¿no? Profundamente en las minas de código Calcula César Dice que está experimentando Pues cómo funciona el código Un poco hacia el final de esta partida Para que vaya mejor Equilibrio de combate de flotas Nos menciona ahora Dice que están experimentando principalmente Cosas del sistema de combate de flotas Y está intentando incluir lo siguiente Que los destructores y los acorazados Tengan un rol en las fases finales de la partida Y que haya incentivos para que tengan las flotas mixtas Incrementar la duración de los combates de la flota Reduciendo la dominancia de los ataques alfa Experimentando con Counters O sea, con contrarrestas que hay ahora Reconocimiento, evasión Y mecánicas de De acurasi, ¿no? Como de exactitud Y mejorar también la Bueno, cómo actúan las naves De acuerdo a los roles Que tienen asignado por las computadoras de combate ¿No? Vale, y finalmente La última novedad es que van a introducir más logros, tío Con un parche ¿Vale? Desde que Estuvieron haciendo los logros de Overlord Pues parece Que Los artistas Hicieron más logros de la cuenta Porque tenían como buenas ideas o lo que fuera Y todavía no saben En qué van a consistir estos logros ¿Vale? Pero se les Tienen estos dibujos chulos Y los quieren emplear en En distintos logros, ¿no? Parece que va a haber uno que se llame La línea temporal más oscura, ¿no? Parece que lanzan un dado, ¿no? Aquí vemos una especie de tierra fragmentada Pero tiene como parches Que la juntan, ¿no? Vemos una especie de robot Con una cadávera En plan que está en modo matar Aquí vemos Esto me recuerda un poco a Halo A Halo Esto cuando los Ahí cómo se muevan, tío Los élites Bueno, los élites del Comerance Sacaban el sable este Que era como así Era como así Y van a matar, ¿no? Vemos un robot cocinero Una especie humano comiendo plantas Y aquí un No sé si es un robot Un alienígena Siendo pescado Por una especie De monstruos De las profundidades Vale, de hecho Hay información Dice Parece que esto ha sido Un arreglo rápido En este dice Esto es bastante ominoso Aquí dice Este es el Solfin Del trailer de Overlord No sé qué es el Solfin ¿Puedes oler Lo que está cocinando El litoide? Es un litoide Ah, es un litoide Vale, no es un robot Perdón Aquí dice Nom, 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 nom En plan Tengo hambre Y aquí eso, ¿no? Más hambre, ¿no? Muchos de nuestros logros Referencian cosas De comer Ah, bueno No estáis viendo La información que sale Al pasar el ratón Por encima, ¿vale? Pero os aseguro que sale Como una pestaña Una pequeña pestaña de texto ¿Vale? Estos ejemplos no recorren Todo lo que estamos haciendo Estamos trabajando En otras cosas Que no están listadas aquí Como, por ejemplo Las mejoras al espionaje Que mencionamos previamente La semana que viene Publicaremos las notas Del parche 3.4.4 Y estaremos Ya sin diarios de desarrollo Durante todo el verano Pues esto es todo, chicos Espero que os resulte de interés Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao, chao Chao Gracias.